Vamos a iniciar el programa con esta jornada importantísima que tuvo hoy el Papa Francisco en Brasil. Vamos a tocarlo de distintos puntos de vista, de distintos aspectos. Por una parte, tenemos desde Sao Paulo, Brasil, y nos acompaña José Alberto Gutiérrez Pérez. Él es periodista, ha estado con nosotros ya en distintos programas. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Félix. Un gusto saludarte. Igualmente, y también está con nosotros aquí en el estudio Juan Romín Domínguez, el rector de la ermita de la caridad. Bienvenido. Un placer estar aquí. José Alberto, comienzo contigo. ¿Qué puedes destacar? Lo más importante de la jornada de hoy. Bueno, Félix, lo más importante de la jornada, sin lugar a dudas, fue la visita que realizó el Papa a la favela de Manguiños, en la región de Manguiños. Una favela que fue recientemente pacificada por la policía. Una favela, como ya mencionabas al inicio del programa, muy peligrosa, pero que ya el poder público ha tomado el control de ella. El Papa visitó, recorrió a pie 100 metros de esta favela, después escogió aleatoriamente, al azar, una casa para visitarla. Permaneció en esta casa algunos minutos. Bendijo, sabemos que adentro no se publicaron imágenes, pero bendijo la casa. La familia después dio declaraciones afirmando que había recibido la visita del Espíritu Santo, así lo declararon, y recibieron del Papa regalos, específicamente un rosario. Posteriormente, el Papa dio un discurso muy interesante, muy cercano a los brasileños, en un lenguaje muy popular, usando un argot bastante brasileño, habló en portugués, en un portugués bastante claro, que el Papa consigue leer, se entiende muy bien. Y posteriormente, el momento que yo destacaría, muy importante también de la jornada, fue su encuentro con jóvenes argentinos, un encuentro también en el que habló directamente a sus compatriotas. Ya en la tarde, destacaría en el encuentro, en la acogida multitudinaria en Copacabana, el paseo que el Papa realizó en Papamóvil, en el que misa aparte y evento oficial aparte, que fue realmente muy grandioso, destacaría el detalle del Papa, una vez más rompiendo protocolos, mientras pasaba por el paseo marítimo de Copacabana, le tiraban cosas, banderas, regalos, como siempre, niños acercándose para que el Papa los besara, pero vino una persona y le entregó un recipiente con mate, una persona, sabiendo que es argentino, le entregó un mate, un líquido, que no se sabría lo que tenía dentro, y el Papa lo tomó en pleno recorrido del Papamóvil, bebió un recipiente sin saber lo que contendría. Esto apuntaría que son los destaques. Además de eso, también les quiero decir que los eventos de sábado y domingo, programados para ser en el campo de Guarativa, fueron cancelados por las inclemencias del tiempo. Se mudarán a Copacabana. Entonces, todos los eventos a partir de ahora serán en Copacabana. Dinero desperdiciado, realmente. José Alberto, hay una delegación cubana que dice que no quiere hacer declaraciones, que todo se politiza, eso es lo que ellos han dicho, que siempre les salvan de política. ¿Se sabe cuántos son quienes componen la delegación? ¿Algún otro detalle al respecto? Sí, la delegación cubana está integrada por 54 jóvenes. Esta delegación son jóvenes escogidos entre las diócesis de toda Cuba. Vienen también con un alto funcionario del clero cubano. Y estos jóvenes, sí, exactamente lo que ha destacado, es que la declaración que dieron de que ellos no hablan, no pueden hablar, no están autorizados a hablar, llegó a decir un joven. Exactamente, también hubo un incidente, se cuestionó bastante, se les preguntó por parte de la prensa sobre un joven que no le fue permitido venir, a pesar de estar escogido para formar parte de la delegación. Al final, el joven fue autorizado, pero igualmente ellos no dan detalles y los titulares que llegaron a la prensa era que la delegación cubana no está autorizada a hablar. Ellos afirman que fueron escogidos, que es un gran honor estar aquí, que están muy felices de poder encontrar al Papa, de participar de la jornada mundial, pero que no hablan de política, que no entienden por qué quieren siempre que un cubano hable de política. Gracias José Alberto, te agradezco mucho la participación en el programa. José Alberto Gutiérrez Pérez, periodista, vía Skype, nos acompañaba desde Brasil. Vamos ahora a continuar aquí en el estudio, que desde la visión nuestra acá en el sur de la Florida, la importancia de esta visita de un Papa, primer Papa latinoamericano, y a Brasil, el país con más católicos del mundo. Es un momento muy especial de esperanza para todos los católicos, especialmente los católicos brasileños, que han visto los últimos años un poco disminuir el número, ¿verdad?, debido a la influencia de las diferentes sectas, denominaciones. Y yo creo que este es un punto muy importante, un punto que va a propiciar un acercamiento. El Papa tiene un lenguaje muy claro, muy directo, ya lo vimos hoy en la visita a la favela, a la manera tan hermosa y tan cercana en que le dijo a aquella gente, ¿verdad?, de pueblo... ¿Ha sido crítico, inclusive, con la jerarquía de la iglesia en general en algunas declaraciones que ha hecho? Bueno, no digo crítico, yo creo que está lanzando un mensaje de que la iglesia debe estar más cercana, y no solamente a la iglesia, él esta mañana decía que las personas de la favela acogían a todos con una solidaridad. Las personas poderosas de este mundo, los que tienen poder, los que tienen el dinero de este mundo, deberían también ser solidarios con las necesidades de los más pobres. Es la esencia de la doctrina social de la iglesia. Ha preguntado anteriormente sobre el tema de una delegación cubana, de La Habana, que está allí. ¿Hay alguna del sur de la Florida? Sí, por supuesto, hay un grupo de jóvenes del sur de la Florida, no conozco exactamente la cantidad, pero, por supuesto, siempre jóvenes de todo el mundo participan en este tipo de jornadas. Bien, tenemos ahora, desde Brasil, vía Sky, le damos las buenas noches al Padre José Conrado. Padre José Conrado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas, muy buenas noches. Está conmigo, me acompaña aquí en la mesa de trabajo, acá tengo en el estudio conmigo a Juan Romín Domínguez, que es el rector, como se sabe, de la ermita de la caridad, está también aquí escuchándolo. Ah, qué bien, saludos. Un saludo, Padre Conrado, aquí siempre unidos, en la fe. Quisiera, Padre Conrado, su primera lectura, su visión de esta visita tan importante, trascendental del Papa Francisco a Brasil. Bueno, ciertamente, lo primero que me sorprende es el baño de multitudes que acompaña al Papa, a pesar de la inclemencia del tiempo. Ha llovido, ha hecho, está haciendo frío, y sin embargo, pues, las multitudes siguen al Papa, lo acompañan por todos lados, incluso, más quisieran ir. A mí me pasó esta noche, yo traté de pasar la barrera, pero hay medidas de seguridad muy, muy fuertes. No pude llegar a donde estaba el Papa, pero ciertamente, esa multitud que busca este hombre vestido de blanco, que encuentra en él realmente un mensajero de paz, de concordia, de alegría, de fe y de esperanza, es algo que impresiona. Por otra parte, me ha impresionado mucho la cercanía del Papa al mundo del dolor, a los pobres, a los de abajo. Yo diría que el Papa no ha criticado a la gente rica, no ha hablado una palabra de aquellos que tienen y no comparten, sencillamente ha hablado de los que sin tener comparten, y de alguna manera nos ha dicho a todos, este es el modelo. Le pregunto, Padre, ¿eso es un discurso inusual en un Papa? Lo digo porque usted lo ha señalado. Bueno, yo creo que es un discurso, sí, fundamentalmente muy cristiano. El Papa Juan Pablo II dijo en Estados Unidos, a Bulón se le condenó, no por tener, sino por no compartir, es otra forma de decir lo mismo. Pero a mí me parece que la pedagogía de Francisco, del Papa Francisco, es una pedagogía de la ternura, de la solidaridad, incluso de los dichos populares. Cuando esta mañana decía la gente así, muerto de risa además, con una tremenda simpatía, ustedes saben bien que se le puede echar agua a los frijoles, y todo el que llega a comer tiene, tiene, porque ciertamente se multiplica. Esa, digamos así, realidad de un hombre que no, digamos así, no ataca el mal, sencillamente destaca el bien, no se enfrenta, no acusa, digamos así, a los gobernantes que, como sabemos en tantas partes, se corrompen y se apropian de lo que es de todos. Padre José Gonrado, perdóname que lo interrumpe, me queda poco tiempo, le agradezco mucho que haya estado en el programa, y quería la última pregunta hacerla con usted. Y tiene que ver con, hablábamos ahora con el padre Gonrado, hablábamos de esa delegación cubana, tiene que ver un poco con la perspectiva de Cuba, la iglesia en Cuba, ha sido una iglesia golpeada, ha sido una iglesia marginada. ¿Qué valor tiene este Papa en el contexto cubano, específicamente, y aunque el Papa no es un ente político, espera que de una u otra forma, desde el punto de vista social, haga algún tipo de pronunciamiento? Siempre el mensaje del Papa, donde quiera que sea dicho, es un mensaje para todos los católicos, y en Cuba hay católicos que son receptivos a este mensaje, y yo creo que es un mensaje universal, y que es muy aplicable a la realidad de Cuba. Cuando oímos al Papa hablando en esa favela, cuando vemos la favela, yo no puedo dejar de pensar en pueblos que conocí en Cuba, por supuesto. Y esas personas que están escuchando, o que las noticias les llegan de alguna manera, tienen que también sentirse interpeladas por ese mensaje inclusivo del Papa, y de preferencia por las personas que están en desventaja, y en el caso de Cuba, personas oprimidas, además, por la pobreza, por un régimen dictatorial que les quite la libertad. O sea que yo creo que es un doble tipo de opresión, la del pueblo cubano, y vemos con esperanza este mensaje, y pensemos que este mensaje toque corazones. Esa es nuestra fe. Ojalá sea así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Padre José Conrado, gracias por acompañarnos también. El Papa llegará al corazón de los cubanos, en la medida en que se vayan enterando de todo lo que el Papa ha dicho y hace, y creo que sencillamente responde, yo diría que doblemente, a nuestra realidad, porque toca el corazón de los problemas. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Un saludo desde Miami para usted. Gracias de nuevo por acompañarnos. Vamos a la pausa. Al regreso, los vecinos fueron los primeros rescatistas en llegar a la zona del terrible accidente ferroviario ocurrido ayer en España. Tenemos las imágenes y vamos a hacer un análisis específicamente de qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó. Volvemos. 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 Volvemos.